Música Realmente, bueno, contentos de una nueva edición de lo que es la Feria del Libro. Es una actividad muy importante que lleva adelante hace años la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo. Una feria que hemos intentado potenciar y aglutinar todas las actividades más importantes que por ahí se extendían o separaban en el año, en esta semana para lograr la interacción, lograr la conexión con las instituciones educativas, con la comunidad, toda en general, a través de las diferentes actividades que vamos a desarrollar día a día. La feria va desde el 1 de julio al 5 de julio, es decir, dura toda la semana, los 5 días, 5 días donde los visitantes podrán encontrar libros de las diferentes editoriales, como de Aceta, Atlántida, que es la primera vez que viene, de Quipu, Libertadores, es decir, son 5 editoriales que están en lo que es el Leopoldo Marechal, donde se desarrolla nuestra Feria del Libro. Y esta Feria del Libro no tiene solo los libros de la editorial, es decir, hay muchas actividades en torno a la misma que le van dando movimiento, generan movimiento. Ahora estamos a momentos de comenzar con lo que es el Club de Narradores de la Comunidad de Madariaga, donde la profesora Magdalena se acercó a través de la Comunidad de las Armas, a través de Milton Doni, y llegó a esta propuesta para hoy comenzar a abrir la Feria con este Club de Narradores. Luego a las 14.30 vamos a estar con Emilce Brusa, que es también una narradora, cuenta cuentos, que va a desarrollar otro espectáculo también de narración, en el cual, bueno, ya hay colegios que van reservando sus turnos. Bueno, la idea es, se mandó con mucha anticipación, esto se empieza a trabajar en abril, ya empezamos a mandar las notas a fines de abril a los colegios a ver quiénes tienen, quieren articular con la Feria, presentar una actividad, y bueno, y así se va desarrollando. Así que comenzamos con este Club de Narradores, con la narradora Emilce Brusa, que viene de la Ciudad de La Plata, y luego a las 19 horas, que más o menos va a ser el horario de las presentaciones de libros, vamos a tener la presentación del doctor Urbina, que presenta un libro de cuentos, y eso va a ser el día lunes, es el Cuentos para Leer en el Sillón, se llama, lo que hace el doctor Urbina, así que con una presentación muy especial, lo he invitado a Rodolfo Jiménez para que presente su libro, así que va a tener diálogo, va a estar muy interesante, así que los invitamos a acompañar al doctor Urbina a esta presentación. Mañana martes, también todos los días, desde las 9 a 20 horas va a estar la feria abierta, voy a apertura a partir de las 10 de la mañana con esta exposición de los narradores. El martes va a ser el día de la Comunidad de Santo Domingo, que va a venir con su proyecto de este año, que son la Murga, ellos empezaron a trabajar identidad, y entre las identidades trabajan la Murga, bueno, con lo que han trabajado y creado, van a estar presentes con los chicos, y van también a presentar, a compartir la labor que desarrollaron con el corto del año pasado, que es Vendedor de Sueños, que también trata y tiene en cuenta la literatura. Así que, bueno, es un poco abrazar a través de las diferentes artes, de los diferentes conceptos, hacer un cruce entre la literatura y las artes. El martes también vamos a tener una charla muy especial, a cargo de Mariela Miranda, que va a ser, y Estefanía Dufour, que va a ser un taller de acuarelas y poesía. Atracción y experimentación, se llama el taller. Así que, bueno, esta profesora, que es profesora de la Escuela de Arte, también va a estar aquí para adultos, dando este taller. Y 18.30 se van a estar presentando, como actividad de cierre del día, las bandas a cargo del profesor Francisco Correa. El día miércoles, vamos a comenzar también con Mariela Miranda, que va a tener una actividad para niños, en la sala de arte, que se arma siempre en la biblioteca. La idea es traerlos, por ahí son los niños que van a la Escuela de Arte, pero traerlos en un contexto de Feria del Libro, de que recorran a través de los libros, y en la ambientación que tiene el espacio, para trabajar de otra manera. A las 11 de la mañana, ya vamos a empezar con las charlas, el día miércoles son dos charlas que nos aporta la Fundación OSDE, a cargo de Fernando Teruel, que ya ha estado aquí en Maipú, y realmente dos charlas totalmente interesantes y actuales, como es Seguridad en Internet. Y en la tarde, esa va a ser a las 11 horas, y a las 15 horas, Iniciando la vida digital. Riesgos y cuidados a tener en cuenta. Es decir, muy clarito es el profesional, la verdad que el licenciado Teruel tiene una claridad y mucha investigación sobre este tema, y realmente los aportes que ha hecho, tanto en otras veces, el año pasado cuando vino también a la feria, lo seguirá dando, calculo este año, y creo que se los recomiendo, porque tanto para docentes, como para alumnos, como también poder tener un trabajo, y trabajar acorde a las redes, acorde a los tiempos, pero que también estas mismas no te invadan en tu vida, porque todo ronda en la peligrosidad también. Así que bueno, en la tarde después, vamos a estar con la actuación de los coros, la Cantoría Juvenil y el Coro de Niños, que va a estar haciendo la previa, la presentación de Gonzalo Gastón, sería Gonzalo Gastón Giles. Este chico, que bueno, tuvo una parálisis, que no habla, y produjo desde una app, está escrito, para tener un programa de radio, realmente una persona muy interesante, que llega de la ciudad de Dolores, para mostrarnos su experiencia y su libro, su libro se llama Sangre, Locura y Amor, que lo presentó en 2016, en Dolores, hoy lo viene a presentar acá, y ya está próximo a presentar su siguiente libro. Quiero contarte que Gonzalo también tiene, Gastón, perdón, González, tiene también un documental, que fue hecho en National Geographic, y realmente ha tenido mucho recorrido, y es muy interesante, poder compartir este momento, y aprender de la experiencia, de cómo de por ahí, con capacidad, con discapacidad, cómo puede lograr, construir una estructura, para poder dedicarse a lo que le gusta, que es lo comunicacional, es decir, como a partir, porque es como dice, cómo pensaba en que alguien que no habla, puede tener un programa de radio, y bueno, esto es, alguien con discapacidad, cómo puede trascender, y lograr sus sueños en la vida, así que va a estar muy interesante, a las 19.15, el miércoles esta charla, el jueves, ya pasamos a una muestra abierta, que va a ser, son dos muestras, va a haber del grupo de teatro integrado, con los chicos del centro complementario, de la escuela número uno en el turno tarde, de la escuela 501, es decir, hay un grupo que se trabaja con tres profesores, con Agustina Benítez, Emma Lanesan, y Anabella Diamore, en el cual todos los jueves, aquí trabajan teatro integrado, y están dándole continuidad, y mayor contenido a las obras, que comenzaron a trabajar el año pasado, así que es un trabajo, que viene concadenado, con lo que fue el año pasado, en su taller, y lo van a presentar a los otros colegios, así que lo interesante es que, por ahí, los otros alumnos puedan ver lo que hacen otros, compartir, lograr esta sinergia, y poder construirnos como sociedad. También el jueves, vamos a tener la presentación, sobre la pintura metafísica, que va a hablar y va a exponer, Agustín Soldati, así que para adultos, esta charla, a las 16 horas, y a las 18 horas, también vamos a tener, vamos a tener, lo que es, el taller de violín, a cargo de Anton Zullivan, y como presentación del libro, el jueves, tenemos una novedad, que son, es el libro 100 años, 1916, Colegio San José, 1966, Colegio Brediter Mauro Gólez, la parte histórica, que han recopilado, tres personas, que han tenido mucho que ver, en su formación, en el Colegio de Hermanas, de las hermanas, hijas de la Cruz, del Colegio San José, que son, Irma Arquín, María Eva Ponce, en su trayectoria, como docente y directivo, del mismo, y Beatriz Tellier, de Bordalecu, que fue alumna, de este colegio, entonces han querido, recopilar, con muchos colaboradores, que lo van a nombrar, en el momento de la presentación, quienes han tipiado, quienes le han ayudado, en la investigación, y quienes han, por ahí también, editado el libro, como han dado el formato, y ediciones Maipú, municipio Maipú, es quien se ha encargado, de la impresión, de este libro, y de este testimonio, que hace a la historia local, a la historia local, que hizo, quiere dejar, por ahí, el punto, que este libro, quiere dejar, es como, a través de la educación, se evangelizó, en nuestra comunidad, ese es uno, de los ejes, fundamentales, de este libro, más allá, de quien donó el edificio, tiene los diferentes documentos, de los diferentes momentos, y bueno, ya llegaríamos, estaríamos llegando, al día viernes, donde estaríamos, terminando, esta semana, que creo que es muy jugosa, y muy rica, y para que nuestra comunidad, la aproveche a full, donde vamos a tener, una charla, con una profesional, muy joven, de la comunidad de Maipú, que es Florencio Olano, quien se ha dedicado, a tener una carrera, de restauración, en todo lo que es cultural, en todo lo que es cultural, ahora no me acuerdo bien, el título de la carrera, pero profundizan, todo lo que es, son los recursos, patrimonios históricos, y ya sean, materiales, que tenemos, en libros, en pinturas, en todo, en edificios, bueno, la carrera, entonces, un poco era, para compartir, con alumnos, de colegios secundarios, que esperemos que vengan, para escucharla, y ver, qué posibilidad, y de qué se trata esto, y cómo, también la relacionamos, la charla, la va a relacionar, con la bibliografía, que se encuentra, de esta temática, en nuestra biblioteca, Juan José Elizondo, la biblioteca, que tiene, arriba de 36 mil ejemplares, una biblioteca, que está continuamente, año a año, actualizada, con muchísimos ejemplares, que se compran por año, nosotros recibimos, un subsidio, de bibliotecas populares, de la provincia de Buenos Aires, todos los meses, y ese subsidio, se usa, solamente y exclusivamente, para siempre, acondicionar, con tecnología, mobiliario, y libros, a nuestra biblioteca, así que bueno, en esto, ha trabajado Florencia, es lo que le va a presentar, a su comunidad, así que esperamos, el acompañamiento de todos, y después, va a estar un proyecto, que es también, del centro de educación, complementario, que lo presentaron, en Feria de Ciencias, que es un proyecto, Dona Sangre, a cargo de la docente, Andrea Varela, y bueno, los alumnos, también lo, lo van a estar presentando, y mostrando, porque hicieron un video, todo un desarrollo, y bueno, esto es lo que se quiere lograr, este puente, entre lo que es la Secretaría de Cultura, a través de la biblioteca, y las instituciones educativas. En la tarde, nuevamente, ha tenido la deferencia, lo invitamos a Horacio Lostra, que hace muy poco, presentó, el libro, en el Club Social, y bueno, lo va a hacer nuevamente, así que todos aquellos, que se quedaron con ganas, de escuchar a Horacio, de compartir historias, porque, como viene, son estos relatos de Horacio Lostra, es recorrer junto con él, la historia de familias, de lugares, de entidades, de instituciones, que hacen, e hicieron, a la vida social, y a la historia de nuestra comunidad. Así que, que bueno, vamos a estar aquí, a las 18.30, acompañando a Horacio Lostra, con recuerdos maipuseros, que también, tienen la página, en el libro. Y cerrando, esta noche, va a estar, el puntal, con su CD, sus canciones, y su texto, porque, ¿por qué el puntal? Hemos elegido, que el puntal, que está a cargo de, perdón, de Facundo Teller, y de Marcia Iglesias, este libro, ellos han hecho, han escrito, un pequeño libro, con sus temas, y el formato del libro, y todo, es decir, cómo no solo llevarlo a la música, y a la melodía, sino también, en el texto. Y bueno, por eso, es el cierre, a cargo de Facundo.